Hoy en GangaVidad te vamos a mostrar un artículo imprescindible para garantizar tu seguridad en la carretera. Te vamos a enseñar las 7 mejores luces de bicicleta de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, la Don Peregrino B2. ¿Aún estás usando esas luces traseras que apenas se notan? Permíteme presentarte algo que te hará destacar, y no solo por su estilizado diseño. La Don Peregrino B2 no solo presume de 110 lúmenes auténticos verificados en laboratorio, sino que su brillo puede eclipsar a cualquier otra luz trasera de su rango de precio. Ya no es solo sobre visibilidad, es sobre ser visto desde una distancia de 150 metros y con un ángulo amplio de 150 grados. Además, adiós a la monotonía. Esta luz te permite elegir entre 5 modos diferentes. Incluidos destellos en azul para situaciones de emergencia. Y sí, es resistente al agua para esos días lluviosos y se adapta perfectamente a cualquier tipo de bicicleta. Así que, antes de que montes de nuevo, asegúrate de tener la mejor compañía para tus recorridos. Por si fuera poco, sus valoraciones son increíbles, destacando sobre todo por su relación calidad-precio. Sin lugar a dudas, uno de los mejores modelos que podrás comprar en la actualidad. El número 2, la Cirica CQ4. Si la noche cayó pero tu espíritu aventurero no, la Cirica CQ4 es tu aliada perfecta. Imagina tener en tus manos una luz de bicicleta con dos led principales y 19 auxiliares que te garantizan múltiples modos de iluminación, diseñados a medida para cada situación. ¿Estás preocupado por la duración? Olvídalo, porque con baterías de gran capacidad, te ofrecen hasta 58 horas de iluminación. Y si el nivel de batería desciende al 20%, un pequeño indicador te alertará. No requieres ser un experto para instalarla, en solo 4 pasos, estarás listo. ¿Lluvia en el pronóstico, problema? Para nada. Gracias a su nivel de impermeabilidad y PX6, tu viaje no tiene límites. Y si alguna vez decides dejar la bicicleta y explorar a pie, recuerda que Cirica CQ4 es tu compañera de viaje perfecta en senderismo, campamento y cualquier aventura nocturna. Dale luz a tu camino. El número 3, la Blucar K9102. ¿Buscas iluminar tus trayectos nocturnos con un poder sin igual? Conoce el Blucar K9102, una joya en el mundo de las luces de bicicleta. Equipada con una robusta batería de litio de 2.400 mAh en la luz delantera y 400 mAh en la trasera, no solo garantiza un brillo deslumbrante por entre 6 y 8 horas, sino que además, puede convertirse en tus salvavidas, actuando como un banco de energía para tu móvil en situaciones apremiantes. ¿Variedad en modos de iluminación? Por supuesto, con un total de 9 modos diferentes, siempre tendrás la iluminación adecuada para cada situación. Alumbrando un impresionante rango con sus 700 lúmenes, cada pedalazo en la oscuridad se siente seguro y claro. Y si la idea de instalaciones complicadas te desanima, ¡anímate! Su sistema sin herramientas te permitirá montarlo en un abrir y cerrar de ojos. Pero eso no es todo, el Blucard K9102 no se limita a ser una luz de bicicleta. Su resistencia al agua y polvo lo convierte en tu linterna de emergencia ideal. Hazte con una y pedalea con confianza. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, la Ebwifire TX3749. En el manto oscuro de la noche, ¿no deseas convertirte en el faro que guía tu camino y al mismo tiempo alerta a otros de tu presencia? Ebwifire TX3749 lo hace posible. Imagina contar con una visión de 180 grados en tus trayectos, una luz que no solo ilumina el frente, sino que extiende su halo de seguridad a tus lados. Pero, ¿qué sucede cuando frenas? Ahí es donde la magia comienza. Gracias a su acelerómetro incorporado, al frenar, esta maravilla tecnológica enciende una luz de freno ultra brillante, aumentando exponencialmente tu visibilidad y seguridad. Y si crees que eso es todo, el modo de flash rápido y la función de sensor de luz se adaptan a las condiciones lumínicas del entorno, brillando o atenuándose según sea necesario. ¿Preocupado por la lluvia? Su impermeabilidad IPX5 garantiza que las salpicaduras no sean un problema. Recárgalo fácilmente con su batería de polímero de litio y disfruta de horas de iluminación. Finalmente, su instalación es un juego de niños, adaptable a cualquier bicicleta y con una flexibilidad que te sorprenderá. Con Ebwifire TX3749, que cada pedalazo ilumine tu camino. El número 5, la Glan GQ5. Buscas una luz que no solo ilumine tu camino sino que también se adapte a tu estilo de vida activo. Descubre Lumen Pro versión 5, la luz para bicicleta que redefine la versatilidad y el diseño. Haz brillar la noche a tu manera. Con cuatro modos para la luz delantera y seis para la trasera, se adapta a tus necesidades. Además, su innovador modo de iluminación DIY te permite personalizar tu experiencia lumínica y garantizar tu seguridad con el modo de flash de respiración. La resistencia también es su fuerte. Fabricada con materiales PC de primera calidad, es a prueba de golpes y resistente al agua con un grado IP65, lo que te permite pedalear con confianza bajo cualquier condición climática. Asimismo, la instalación es un juego de niños. Gracias a sus correas elásticas, se ajusta perfectamente a cualquier parte de tu bicicleta. Pero su versatilidad no termina ahí. Úsalo también en patinetes eléctricos, cochecitos, mochilas y más. Sea cual sea tu aventura, Lumen Pro versión 5 está diseñado para iluminarla. Enciende la noche con estilo y seguridad. Suscríbete a Ganga Vidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6, la Ciricas EQ6. A todos nos encanta sentir el viento en el rostro mientras pedaleamos bajo el manto estrellado. Pero, ¿qué sucede cuando la visión nocturna se torna complicada? Te presentamos el foco del futuro, una luz bicicleta que combina foco y luz de inundación en un diseño espectacular. Con un alcance visual impresionante de 45 metros y una potencia lumínica de 500 lúmenes, te garantiza la mejor visibilidad. ¿Te preocupa la batería? Relájate, con una carga rápida de hasta dos horas, estarás listo para rodar. Y sí, incluso bajo la lluvia o niebla, su resistencia IP65 está a la altura de las circunstancias. Ya sea para tu bicicleta, caminatas o campamentos, esta luz será tu mejor aliada. No esperes más y haz de tus noches una experiencia iluminada. El número 7, la Miconi impermeable. ¿Eres de los que cree que la noche es un lienzo en blanco listo para ser explorado? Imagina recorrerla con una luz bicicleta que ilumina cada rincón con dos XPG2 cuentas de lámpara. Con cinco modos para la luz delantera y seis para la trasera, cada trayecto se convertirá en una experiencia única. Y si piensas en la autonomía, te sorprenderás, con solo una hora de carga USB, obtendrás hasta 12 horas de luminosidad. Además, su robustez e impermeabilidad y PX6 te acompañarán bajo cualquier condición climática. Lo mejor, su fácil instalación y la versatilidad de usos, desde una simple salida en bicicleta hasta esas caminatas nocturnas en la montaña. Conquista la noche con seguridad y estilo. Estas son las 7 mejores luces de bicicleta de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Suscríbete a Ganga Vidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. Dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.